Como les habíamos comentado en la clase anterior, Andrew Kertes es uno de los máximos exponentes de la fotografía humanista. Más o menos su obra, al inicio, atraviesa por el modernismo, el surrealismo, hasta llegar al humanismo fotográfico. Más o menos anticipándose a una postura donde rechaza reducir sus proyectos solamente a lo estético, social o a lo moral. Es decir, empieza a trabajar con el documento, con la fotografía documental, pero rechaza que ésta se reduzca a un solo tema, ya sea estético, ya sea social o moral. Empieza a explorar diferentes ramas y vetas de la fotografía. Digamos, es por esto que empieza ya como el nacimiento del neodocumentalismo, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Kertes supo encontrar en lo ordinario los grandes temas de interés universal en las cuestiones cotidianas, el humano en las cuestiones cotidianas, la vida cotidiana. Entonces, él supo encontrar ahí temas de interés. Abandona París. Él es húngaro, pero vive en París para eludir la invasión nazi. Emigra a Estados Unidos, pero ahí no tiene éxito. Porque quiere publicar sus fotografías de la calle en la revista Life y son rechazadas porque decían demasiado. En este sentido, sus fotografías abarcan este tipo de imágenes. Esta imagen marginal de los trabajadores inmigrantes, estas imágenes sucias, estas imágenes que revelan esta sociedad que ha sido invisibilizada. También al mismo tiempo, revelan estos aspectos sencillos y cotidianos del arte, de la vida diaria, de, en este caso, representaciones teatrales. Estos aspectos cotidianos que también están entrelazados o viven de manera paralela con este otro aspecto más sórdido de la vida en las grandes ciudades. En este caso, Nueva York, como su principal centro de interés. Por otro lado, tenemos a uno, creo yo, uno de los fotógrafos más trascendentes en la historia de la fotografía documental y del fotorreportaje. Eugen Smith, célebre por sus confrontaciones con las grandes revistas ilustradas, debido a que él realizaba una defensa férrea de una agenda propia alejada del control editorial. Es decir, él abogaba por la libertad creativa de los fotógrafos, que no estuvieran sujetos a una agenda que les dijera qué fotografiar y qué no. Precisamente porque esto destruiría o desvirtuaría el trabajo creativo del fotógrafo. En este sentido, Eugen Smith es precursor del ensayo fotográfico y un defensor de la libertad autoral. ¿Por qué el ensayo fotográfico? Porque él empieza a trabajar desde el aspecto documental, pero siempre, siempre fijando una postura u opinión como fotógrafo, como creador. No solo es evidenciar la realidad, sino es evidenciar la realidad y fijar una postura. A partir de esto, desarrolla dos grandes ensayos fotográficos con 20 años de diferencia, Country Doctor, y posteriormente su mirada sobre los efectos de la contaminación industrial en Minamata vs. Chiso Corporation, un pueblo en Japón llamado Minamata, un pueblo de pescadores, donde empezaron a enfermar gravemente debido a la contaminación por mercurio de la compañía de Chiso Corporation. Eugen Smith es un creador de ensayos muy notable, en especial para la revista Life. Representa el fotoperiodismo formado en ideales artísticos, con tendencia a realzar la estética de sus temas. Es decir, él ya estaba consciente de que el fotoperiodismo, o la fotografía, más la fotografía documental, no estaba peleada con los ideales artísticos, ni con la estética. Podría haber una unión de estos dos aspectos que al principio parecerían contradictorios, o contrapuestos. Recuerdan que ya fotógrafos anteriores a él, como Walker Evans, ya habían trabajado un poco este aspecto del documental desde un punto de vista más personal. Sin embargo, Gene Smith es el que establecería parte de las bases del fotoensayo, que con posteriores fotógrafos, posteriores exponentes, le daría más fuerza e incluso le daría sus parámetros, sus pautas tanto técnicas como narrativas. Este es parte del especial de Country Doctor, donde trata un poco, documenta la vida de estos doctores que viajan a comunidades alejadas al interior, comunidades rurales alejadas al interior de los Estados Unidos. Pero no solo se enfoca en retratar como el trabajo de estos doctores, sino más bien busca retratar cuáles son sus aficiones, cuáles son sus temores, sus frustraciones, su vida cotidiana, a lo que se enfrentan. Es un punto de vista más personal. Él logra este tipo de fotografías. Live se las publica en un extenso ensayo fotográfico. Es decir, es la primera vez que en una revista de esta envergadura se logra ver un ensayo fotográfico. No solo son fotos que informan, sino son fotos que fijan postura. Además, trabaja en las calles, empieza a retratar todas estas complejidades sociales, estos contrastes en los que está sumergida esta sociedad de mediados del siglo XX y que posteriormente empiezan a generar una serie de convulsiones sociales y manifestaciones por diversos problemas. Es decir, el sueño de una sociedad en paz, el sueño de una sociedad tranquila, estable, después de guerras, comienza a acabarse y están estos fotógrafos para evidenciarlo, para hacerlo visible. También tiene un trabajo muy relevante sobre la guerra civil española, sobre la posguerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en especial en España, con trabajos donde implican desde los minicianos, la guerra en sí, las mujeres, qué papel jugaron en este aspecto. Siempre, siempre del lado republicano, es decir, siempre del lado de los oprimidos. Desde ahí ya fijaba una postura muy clara de lo que iba a ser este trabajo en España. Estas fotografías, las que realizó en Minamata, en Japón, reflejan un poco el sufrimiento de la gente, sobre todo de los niños devastados precisamente por esta contaminación por mercurio en el agua. Niños que nacían con problemas cerebrales, que nacían con problemas en las articulaciones, que nacían con graves afectaciones en su salud física y mental. En este sentido, realiza una de las fotos más emblemáticas y hasta el momento que genera controversia, que es Tomoko Humuera en su baño. Tomoko es esta joven, esta joven que sufrió los estragos de la contaminación, y su mamá, su mamá bañándola. La historia, esta historia es muy profunda, es muy trágica. Su madre estaba embarazada de Tomoko. Sin embargo, toda la contaminación de la sangre de la señora va a dar a la niña Tomoko. En un documental sobre esto y en algunos escritos de Eugene Smith, cuenta que la mamá le decía que Tomoko era su milagro. ¿Por qué? Porque después de Tomoko tuvo más hijos y todos estuvieron sanos. Entonces decía que Tomoko había absorbido toda la contaminación de su cuerpo para que sus hermanos nacieran sanos. Esta fotografía generó un gran impacto a nivel internacional. Provocó movimientos en favor de los afectados, en favor del medio ambiente. Incluso hasta la fecha resulta, para muchos resulta fuerte. Incluso hay una anécdota de un fotógrafo, de un fotoperiodista español que la subió a sus redes sociales en su página, en una página que se llama Full Frame. Subió la foto a sus redes sociales y Facebook se la sancionó. Es decir, la bajó y suspendieron la cuenta durante un rato porque presenta desnudos, ¿no? Es irónico como una fotografía de tanta trascendencia social todavía es producto del escrutinio público y de la censura. Esto forma parte de un gran ensayo del que les decía de Japón 1971, Minamata contra Chiso Corporation. Y aquí plasma mucho de esta idea de cómo un documento puede también tener aspectos artísticos y de fijar una postura política clara. Eugene Smith explicaba en sus memorias que le gustaba cómo entraba la luz de una ventana. Sin embargo, quería rellenar y darle un realce más dramático a esta foto, por lo que puso dos flashes. Es decir, mezclaba ya técnicas artísticas con técnicas documentales. Entonces, precisamente estas técnicas artísticas reforzaban la narrativa de la fotografía. Entonces, él ya empieza precisamente a darle forma a lo que sería el fotoensayo. Como anécdota interesante, existe una película, una adaptación cinematográfica sobre el tiempo en el que Eugene Smith estuvo realizando este reportaje. La película se llama Minamata. Está protagonizada por Johnny Depp. Si la encuentro, se las puedo compartir. Y Johnny Depp le hace de Eugene Smith y describe un poco todo lo que sufrió y todo lo que pasó durante el proceso de realización de este fotoensayo, de este documento. Incluso Eugene Smith estaba retratando a varios familiares de enfermos o de afectados afuera de una manifestación en la compañía y unos golpeadores salieron a apartar a los manifestantes y Eugene Smith recibe varios golpes. Uno de ellos le deja ciego del ojo izquierdo o derecho, no recuerdo bien, y otro le provoca unas fracturas que a lo largo de su vida le iban a generar mucho dolor. Entonces, bueno, la figura de Eugene Smith se vuelve fundamental en la creación del fotoensayo y de la fotografía documental. Sobre todo este trabajo tan profundo y tan fuerte que generó grandes y profundas transformaciones. Hasta la fecha, el gobierno japonés y la empresa siguen pagando indemnizaciones a toda la familia de los afectados. Hasta tal grado es el impacto de esta fotografía. Uno de sus trabajos previos, más suaves, es esta fotografía que se convirtió en el estandarte de la fotografía humanista. Esta la hace en 1946, 20 años antes de lo que vimos ahorita en Minamata. Se trata de The Welcome, The Paradise Garden. Es una fotografía que retrata un poco esta esperanza de después de la guerra, ¿no? Dos niños pequeños, ¿no? El futuro representado en estos dos niños saliendo de un túnel oscuro hacia la luz, ¿no? Esta foto se vuelve una de las fotografías esenciales en la exposición, una de las grandes exposiciones que llama The Family of Men. Digamos que es otro de los parteaguas que irían dándole camino a la fotografía documental. The Family of Men fue una exposición elaborada por Edward Station en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se expusieron 503 fotos de aproximadamente 273 fotógrafos de 70 países. ¿Y cuál era el objetivo de esta exposición? La exposición era ofrecer un retrato de la humanidad, poniendo énfasis no solo en las coincidencias que tenemos entre todos los hombres, sino también nuestra pertenencia a una familia común, es decir, a la humanidad, ¿no? La exposición fue organizada en torno a 37 temas, desde alimentación, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a esta exposición le dio un mayor peso comunicativo, ¿no? La selección de las fotos no hubo una guía estética ni consideraciones estéticas, sino más bien lo que querían comunicar, ¿no? Sería algo que fue transformándose posteriormente con esta cuestión del fotoensayo. Entonces, The Family of Men representó como uno de los puntos más altos de la fotografía humanista, pero que al mismo tiempo terminaría con una época, ¿no? La fotografía humanista solo como un evento documental pasaría después, o el trabajo de los siguientes fotógrafos pasaría a ser más personal, ¿no? Más ensayístico, como después fue lo que generó el trabajo de Eugene Smith, ¿no? Como fue lo que ya vimos. The Family of Men tuvo mucho éxito. Incluso esta exposición se volvió a montar por ahí por el 2012, se volvió a montar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como una especie de retrospectiva, se volvió a montar The Family of Men con las mismas obras, ¿no? Y, como les comentaba, fue una exposición bastante exitosa que reflejaba el punto de vista de varios fotógrafos de la humanidad en ese entonces, ¿no? Sobre todo después de la guerra. Vean algunos de los ejemplos. Comparación entre familias, ¿no? Entre familias tan disímiles, pero que tenían rasgos en común, ¿no? Paisajes, temas como el amor, cosas que tenían que ver propiamente con la humanidad y su presencia en el mundo. Un espacio importante que lo daría a este fotógrafo, fotógrafo mexicano, quienes no lo conozcan, es Manuel Álvarez Bravo. Creo que merece la pena mencionarlo. Él es un fotógrafo considerado un fotógrafo humanista, pero que retrató la mexicanidad lejos del estereotipo que enfrentó esta durante mucho tiempo, ¿no? El típico estereotipo del mexicano flojo, ¿no? Sentado con su sombrero junto a un cactus. Su temática se basaba en lo cotidiano, a través de los objetos comunes y de la vida en la calle, ¿no? Incluso del surrealismo y de la muerte presentes mucho en la cultura mexicana, ¿no? Asimismo, trascendía su fotografía, vamos a ver que trascendía la mera contemplación, ¿no? Lográndole dar un punto de vista más intelectual. Es decir, analizando estos paisajes cotidianos del México de mediados del siglo XX, intelectualizarlos, ¿no? Conocer un poco de sus raíces. Debido a este tipo de análisis fotográfico del imaginario colectivo mexicano, Álvarez Bravo es considerado uno de los fotógrafos humanistas más importantes de Iberoamérica. Algunas cosas son estas, ¿no? Vean tanto las expresiones como la forma de vestir. Representan mucho de la mexicanidad, ¿no? Pero, digamos, desilvanando todo este mito de lo que solo es lo mexicano, para enfrentarnos con un México moderno, con un México en plena transformación, que no se aparta de su ideario, ¿no? También trata temas fuertes, ¿no? Esta fotografía que se llama Obrero Muerto, ¿no? Retrata un poco de esta situación que vivía México con las luchas sindicales. Tanto así como la vida cotidiana, ¿no? Veamos esta fotografía de un comedor, ¿no? O de esta niña viendo hacia la cámara, ¿no? Su forma de vestir, los elementos que rodean todo esto, muy propios de lo vernáculo mexicano. Entonces, digamos que desmitificaba esta cuestión de lo que se creía que era lo mexicano para realmente exponer estas transformaciones de lo que sería nuestra cultura. En este sentido, bueno, llegamos a los sesentas. Robert Frank inicia el movimiento denominado neodocumentalismo fotográfico, ¿no? Él ya se considera un hacedor de la imagen que incorpora no solo el documento referencial, es decir, no solo el documento o la documentación de algo, sino incorpora una opinión crítica, una opinión estética determinada. Es decir, ya se empieza a configurar más lo que se consideraría la foto documental ensayística. Participa en esta corriente, en esta nueva corriente, la fotografía documental, en donde el reportaje pasa a un segundo término y las opiniones críticas y visiones estético-artísticas se imponen. Es decir, ya no es importante el hecho en sí, sino todas las implicaciones del hecho, que es, como vimos, lo que fue retratando un poco Eugene Smith en los setentas. Antes, previamente, el documentalismo podía tener tintes propagandísticos. Sin embargo, Robert Frank capturó o quiso capturar el mundo como es, un tipo de documental donde el fotógrafo elige deliberadamente capturar aquellos aspectos de la realidad que le importan o los menos poéticos. Es decir, Robert Frank comienza a alejarse de ese documentalismo que podría tener tintes megaramente propagandísticos para decir que el mundo está ahí, el mundo está ahí y uno decide deliberadamente qué fotografiar a partir de sus opiniones, de sus críticas, de su entorno y de su bagaje cultural. En ese sentido, publica The Americans, que se convierte en su obra cumbre y presenta a los norteamericanos desde una óptica propia, personal, subjetiva y libre. Frank da paso a una especie de documental personalizado que se caracteriza por el uso de las cámaras de menor formato o de pequeño formato. Recordemos que antes la mayoría de los fotógrafos utilizaban cámaras de medio formato, es decir, cámaras con un negativo más grande o cámaras de gran formato que son placas. Robert Frank lo que hace es empezar a utilizar las cámaras de 35 milímetros, o sea, las cámaras de las cuales son herederas las cámaras digitales de ahora, que son las cámaras DSLR o las cámaras SLR. Bueno, Robert Frank empezó a utilizar estas cámaras precisamente para acercarse más a sus sujetos. Empieza a demostrar estos contrastes, el Hollywood glamuroso o la Norteamérica glamurosa contra esta otra América que no quieren ver. Aquí hay una serie, parecen prostitutos, gente de trabajo en las calles. Entonces empieza a retratar todos estos contrastes que existen entre la sociedad norteamericana. Incluso un experto en Robert Frank decía que lo que Robert Frank retrata en realidad no es a la sociedad americana, sino son los americanos enfrentados a los americanos, es decir, los americanos privilegiados y la visión de los americanos privilegiados versus la visión de los americanos no privilegiados. Además de eso, Robert Frank tenía una especial sensibilidad y un manejo preciso de la composición, el ritmo, el uso de los triángulos, los tercios, el encuadre natural. Entonces esto le daba mayor fuerza a su fotografía. Vean esta foto, un gran contraste. Una mujer afroamericana cuidando de una niña blanca. Es el racismo inherente a todo esto, el racismo latente. También le gustaba retratar a sus sujetos en movimiento como si fuera una especie de espacio íntimo en el cual él estaba presente siempre. O el espectador a través de la cámara siempre estaba presente. Imágenes como esta, un cowboy en plena ciudad. Lo irónico que esto resultaba. Lo mismo la gran bandera de Norteamérica casi aplastando a dos pequeñas niñas. Es como si la crítica viniera de cómo la sociedad norteamericana puede ser capaz de aplastar el futuro de algo. Me aventuro a decir que el trabajo de Robert Frank fue uno de los grandes impulsores de los cambios radicales que se darían en Estados Unidos en los años 60's. Desde la liberación sexual, las grandes manifestaciones por la reivindicación de los derechos civiles, las luchas de los afroamericanos, posteriormente las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, etc. Vean aquí, otra vez, muy latente el racismo que existía en Norteamérica. O introducirse a estos espacios que parecieran vetados para el público. Estos espacios íntimos, más personales. En este sentido, bueno, otro de los grandes fotógrafos de esta corriente llamada neodocumentalismo es Gary Winogrand. Al principio desarrolla su carrera en el ámbito comercial y editorial, que es lo que le da ingresos, pero en 1955 inició una travesía por la Unión Europea para retratarla, siguiendo un poco los pasos de Robert Frank y Walker Evans. Recuerdan, Walker Evans era un fotógrafo de la Farm Security Administration, que en los años 30 fotografió como a esta parte de la América profunda. En los 60's convirtió la calle en uno de sus espacios de trabajo, documentando una de las etapas más convulsas de Estados Unidos, con lo que les comentaba, desde las luchas por los derechos civiles hasta las protestas por la guerra de Vietnam. Winogrand formó parte de esta generación de documentalistas que reorientaron la técnica y la estética hacia fines más personales. Es decir, sí existe el documento, existe esta noción de retratar el documento, pero también existe esta visión personal íntima del fotógrafo que tiene que ser plasmada. Y es decir, se empiezan a transfundir este nuevo tipo de documental de autor. Mostró una nueva función del fotógrafo, donde su visión personal, su sentido artístico y la realidad que están retratando se unen. En 1967, John Swarkovski, uno de los grandes curadores de fotografía en el mundo, y en ese entonces curador de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, presenta la exposición de New Documents, donde Diane Arbus, Lee Fred Lander y precisamente Gary Winogrand son la punta de lanza de este nuevo documentalismo. De este incluso documentalismo que da paso a la fotografía de calle, como la conocemos ahora, que documenta esta parte desde el punto de vista personal, desde estas dinámicas internas de una sociedad norteamericana que está esperando, que tiene ciertas expectativas que no se han cumplido. Vean desde aspectos políticos hasta aspectos cotidianos. Manifestaciones, contrastes. Esta foto es muy icónica de Winogrand, donde un matrimonio interracial está sosteniendo a dos chimpancés vestidos o caracterizados como niños. Esta imagen causó shock, en el sentido de que criticaba cómo esta sociedad malveía el tipo de relaciones interraciales, este racismo latente, que incluso hasta nuestros días sigue existiendo, con el ascenso de las derechas en Estados Unidos y vemos cómo la comunidad foroamericana sigue rezagada y es la que menos acceso tiene a servicios de salud, es la que tiene acceso a menos servicios en general o a empleos mejores pagados, etcétera, etcétera. Liffried Lander, otro de los nuevos documentalistas, comenzó a trabajar igual en la fotografía editorial de moda e incluso de la música, sobre todo en el ámbito del jazz. Pero en paralelo realiza una serie de trabajos de documentación más personales y cercanos al ensayo. Desde fotografías donde aparecen televisores encendidos en cuartos de hotel, imágenes donde el sujeto principal está obstruido por un objeto secundario, autorretratos con sombras, el uso de reflejos y sus paisajes sociales. Lo que hace Friedlander es dar la espalda a las valoraciones fotográficas de las vanguardias, es decir, dar la espalda a este tipo de fotografía que nace con el surrealismo y con el cubismo y con todas estas vanguardias modernas para iniciar una etapa de una fotografía postmoderna. ¿A qué me refiero con una fotografía postmoderna? Es precisamente una fotografía que tiene que ver más con la visión personal y que rompe esquemas, que no se establece en un solo esquema de lo que debería ser o no la fotografía documental y se introduce más en el aspecto personal, pero sin dejar de documentar una realidad específica. En este sentido, establece sus propias estrategias y temáticas compositivas que van a implicar una nueva narrativa dentro del lenguaje fotográfico. Vean aquí el trabajo, uno de sus primeros trabajos, un early work de los jazzistas en Estados Unidos, su trabajo sobre las televisiones, ahora que estamos inmersos en esta cuestión de la web 3.0, las redes sociales, etcétera, bueno, tenemos otra noción, pero en ese entonces, en los sesentas, lo que predominaba era la televisión y todo el fenómeno cultural que ésta generó. Entonces, sus fotografías no es solo que nosotros vemos la televisión, sino literalmente la televisión nos está viendo a nosotros, en este proceso de autocontemplación a través de la imagen en la televisión y todos los fenómenos sociales que se generaron a partir de esto. ¿Cómo lo hace? Bueno, imágenes de rostros, ojos, narices, bocas en las televisiones, en cuartos de hotel. Entonces, es una serie bastante interesante y sumamente postmoderna, que se ve así igual, ¿no? Este tipo de fotografías de calle donde el sujeto pierde hasta cierto punto relevancia, inmerso dentro de esta sociedad donde ya no se tiene certeza de nada. Precisamente por eso es postmodernista. Se denomina los grandes metarrelatos, es decir, a principios del siglo XX, los grandes metarrelatos reforzados por las vanguardias, es decir, los grandes metarrelatos como la cultura, qué es la cultura, qué es la sociedad, qué es la moral, qué es la estética, en la época postmoderna se rompe, ¿no? Y se habla más de una serie de conjunto de ideas, ¿no? De, digamos, relativización de estos relatos. Entonces, aquí el sujeto pierde importancia y se da mayor importancia a todo su contexto. Es decir, él ya no está inmerso en una idea en específica de lo que debe ser la sociedad, sino está inmerso en esta especie, como en esta fotografía muy claramente lo señala, está en una especie de interrogativa, ¿no? Donde puede seguir un camino o puede seguir otro o puede seguir mil caminos y no sabe a dónde va a parar. Ya no hay noción, ya no hay certidumbre en lo postmoderno, ¿no? También trabaja con este tipo de fotografías, la juxtaposición de reflejos como una forma de demostrar, ¿no? Tal vez en una lectura rápida de que todo lo que vemos es una ilusión, ¿no? Y un poco ligado a esta idea de lo postmoderno, ¿no? Todo es una ilusión. Objetos principales, ¿no? Que estorban por objetos estorbados, por objetos secundarios, ¿no? Esto es interesante porque además esta fotografía que hizo una fotografía, una serie de fotografías de automóviles fueron encargadas para una revista, no recuerdo si fue para la revista Square o para otra, donde alejado un poco de la típica fotografía de producto, donde se ve un auto prolijo en un lugar muy bonito, le encargan a Winogran, perdón, a Freelander a hacer este tipo de fotos y hace justamente estos ensayos, ¿no? Siempre el auto estorbado por algo, hay muchas fotografías, las puedo poner todas, son demasiadas. Otra es sus paisajes sociales donde se aprecia claramente el vacío, ¿no? El vacío como elemento fundamental del posmodernismo, ¿no? Ya no es nada o todo es la nada o la nada es todo, esta cuestión teórica de lo que es el posmodernismo y retrata precisamente estos paisajes, estos paisajes sociales, ¿no? Otra vez tenemos esto donde el sujeto principal pierde relevancia a dreve, ¿no? Porque Lifford Lander lo que hace es estorbarlo en una forma como de crítica a la visión tradicional, ¿no? Es decir, que el objeto principal se pierde entre el ruido, entre el nuevo ruido de la... Y no solo el ruido, no me refiero al ruido acústico, sino al ruido visual de estas sociedades que transitan de lo moderno a lo posmoderno, ¿no? Reflejos, otra vez, ¿no? Estorbando el auto. Entonces, creo que el trabajo de Lifford Lander tiene un aspecto importante de documentación, pero una documentación más individual, más personal, ¿no? Más emotiva. En este sentido está Diane Arbus Diane Arbus, su historia es bastante interesante, es hija de una familia dedicada a la moda en Nueva York, se casó muy joven con Alan Arbus, de quien aprendió el ejercicio fotográfico, ¿no? Después comienza a estudiar fotografía con Berenice Sabot y aprendió de Robert Frank, el creador de los americanos, a contravenir como esta moral estadounidense. Comenzó realizando fotografía de calle de una manera más o menos ortodoxa, pero se pone en contacto con otra fotógrafa, con Lisette Model, una fotógrafa de retratos que Lisette Model retrataba como a estos personajes marginales, como a estos personales diferentes y lo que generó en Diane Arbus es que empezara a retratar a hombres deformes, a mujeres desplazadas, fenómenos de feria, gigantes, enanos, a todos estos denominados freaks, ¿no? a estos fenómenos, a estas personas que la sociedad se negaba a ver, ¿no? Diane se acerca a la gente, le hablaba, ¿no? Cuando veía un sujeto que le interesaba, lo seguía y ganaba su confianza para inmiscuirse en su mundo y así poder retratarlo. De hecho, fue muy criticada precisamente por esta técnica, porque incluso muchos contemporáneos, fotógrafos y fotógrafas, la acusaron de involucrarse sexualmente o sentimentalmente de varios de sus personajes precisamente para lograr estas instantáneas más honestas, ¿no? En ese sentido, bueno, nunca estuvo alejada de la crítica. Susan Sontag, una intelectual de la imagen y de la fotografía, arremete con Diane Arbus. En general, dice que Diane Arbus está entre la línea de lo grotesco, pero también del morbo. y que en sus imágenes, en sus fotografías, en sus personajes, revela su frustración por no sentirse amada, ¿no? Entonces, es una crítica muy fuerte hacia el trabajo de Diane Arbus, que ronda entre el morbo y lo grotesco. Y para entender esto, es importante que sepan que su historia de vida, ¿no? En general Diane Arbus, su padre y su madre continuaron con el emporio de sus abuelos que era la venta de ropa con la que se hicieron millonarios, pero el padre era un padre ausente que se la pasaba en el negocio y pues no veía a sus hijos, ¿no? Y la madre, la madre de Diane Arbus sufría de una depresión crónica. Entonces, pues, Diane Arbus y sus hermanos, en realidad Arbus es su apellido de casada, pero se apellidaba Némero, crece, ¿no? Educado, instruido, sus hermanos y ella crecen educados, instruidos y amados más por institutrices que por su familia. Entonces, esto le genera un fuerte sentimiento de desamor, ¿no? Algunos la denominan como a Diane Arbus como la princesa rota en este sentido de que no conoció el amor de padres, ¿no? Y creen que a través de su foto, a través de estos personajes extraños, revela mucho de su personalidad, ¿no? De esta frustración de que como ellos no sentirse parte de algo, no sentirse amada, ¿no? Fenómenos de circo, parejas interraciales, enfermos mentales, ¿no? Esto fue también parte de su crítica, ¿no? Realmente, ¿qué valor documental tiene? Yo creo que tiene un valor documental importante, pero muchos criticaban porque decía que solo buscaba explotar el morbo en el espectador a través de sus imágenes y darse cierto estatus, ¿no? Personas raras, personas enfermas, enanos, ¿no? Esta es una de sus fotos más famosas donde lo que hace Arbus es va por Central Park y encuentra un niño con una granada de juguete, entonces le empieza a tomar unas fotos, ¿no? existe la hoja de contactos, la hoja de contactos es donde en el negativo se hacían varias pruebas, bueno, donde se veían todos los negativos para saber cuál se iba a imprimir o cuál se iba a ampliar, en esa hoja de contactos que existe se puede ver que el niño está en diferentes poses, pero ninguna le convence a Deyan Arbus, lo interesante es que después de un buen rato le pide que pose por última vez y el niño con una cara de desesperación de que ya estaba cansado de estar siendo fotografiado hace esta expresión, justamente es la fotografía que Deyan Arbus utilizará finalmente y que refleja mucho o que genera un discurso muy acorde a la época, ¿no? Recordemos que estamos en los 60's, está la Guerra Fría, ¿no? La amenaza constante de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y tenemos a este niño haciendo estas gesticulaciones, ¿no? Esta desesperación y agarrando una granada, es decir, refleja el estado continuo en el que estaban todos los países del mundo, creían al borde de una guerra, ¿vale? En ese aspecto sí es importante destacar a otra fotógrafa, Imogen Cunningham, si bien ella no se inserta tanto en la fotografía humanista o en el nuevo documentalismo, sí durante los años 50's y 60's, realiza fotografía de calle, ¿no? Fotografía de calle que incluso inspira a otros fotógrafos, a los fotógrafos que estamos viendo, a Robert Frank, a Diane Arbus, ¿no? los inspira. ¿Qué hace Imogen Cunningham? Empieza con la fotografía pictorialista y el desnudo masculino, lo que le genera mucha controversia, pero posteriormente hace fotografía de retrato de poetas de la generación y hace fotografía urbana de las calles de San Francisco, ¿no? Vean esta fotografía más acercada hacia el pictorialismo, ¿no? Eso es su esposo, hace fotografías del desnudo masculino, es la periodo de las primeras en hacer fotografías del desnudo masculino, sin embargo, después transita a la fotografía de calle, ¿no? Reflejando un poco estas dinámicas, ¿no? Estos personajes que viven ahí en la calle y que muchas veces por el ajetreo cotidiano no logramos ver, ¿no? Retrata a estas personas en la calle, ¿no? Su trabajo en la fotografía, en la street photography se basa más o menos en esto. Ya más adelante, cuando ella cumple 90, hace esta obra, After 90, ¿no? De Mogen Cunningham, en donde explora un poco o documenta lo que es la vejez humana, ¿no? Y retrata a pintores, actores, escritores, fotógrafos, y genera un documento que en realidad lo que refleja es cómo se transita a la vejez humana. Entonces, hasta los últimos días de su vida estuvo trabajando con el documental, generando esta especie de obra bastante interesante, ¿no? Finalmente, como para terminar esta parte, Bergin y Hillabecker, ellos son unos arquitectos, fotógrafos, ellos de algún modo provienen de la Escuela de la Nueva Objetividad Alemana, pero empiezan a fotografiar estructuras, estructuras industriales. su relevancia radica en que ellos inspiran a los nuevos fotógrafos y ensayistas. Su afán al principio era fundamentalmente el documento, pero sin las fronteras con las que se entendía en la fotografía, es decir, para esta pareja, para Bergin y Hillabecker, el documental no implicaba la disyuntiva, si se trataba de pensar en documental o arte, sino más bien de plantar el arte y el documento, o el arte como un documento, esa es la importancia de Bergin y Hillabecker, que ya planteaban el arte en sí como un documento, ¿no? reforzando un poco esta idea de la fotografía postmoderna, que daría también paso al fotoensayo y de algún modo el trabajo de esta pareja concentraría todos estos esfuerzos de Diana Arbus, de Eugene Smith, de Liffried Lander, de ya generar una estética propia, una técnica propia del fotoensayo, ¿vale? Lo dejamos hasta acá, sigamos a la siguiente clase para concluir la última etapa de la fotografía documental.